Lo que dijo Rodrigo Rojas, que recordemos, declaró el día jueves ante la Policía de Investigaciones por esta causa que indaga la Fiscalía Centro-Norte. Además, la semana pasada, incluso la presidenta de la Convención, Elisa de Aloncón, había sido bien enfática en decir que la presencia de Rodrigo Rojas no debería seguir, tanto por el bien de la Convención como su propio bien. Ahora, yo te mencionaba, Viviana, Roberto, que él renunció en los hechos, digamos, él va a dejar de venir a la Convención Constitucional, pero la única forma de que sea una renuncia formal es que sea por una enfermedad incapacitante y que la califique el Tribunal Constitucional. Y él no siguió esa vía y eso es lo que critica duramente sectores de la derecha que conversaron el día de hoy y reaccionaron entonces a esta renuncia de Rodrigo Rojas. Además, según establece la Constitución, pueden ser reemplazados quienes son convencionales elegidos de partidos políticos y como Rodrigo Rojas fue elegido como un independiente, entonces en el caso de que se concrete su renuncia, él no puede ser reemplazado, no procede su reemplazo. Escuchemos lo que dijo convencionales de Chile Vamos, en particular Martín Arrao y también la convencional Teresa Marinovich. Rojas Vade usó las razones médicas para ganar una elección. Su abogado la semana pasada lo dio a razones médicas para eximirlo de cierta manera de responsabilidad o atenuarla al menos. Y ahora que las razones médicas podrían servirle para renunciar, no las hace, ¿no? De pronto se vuelve escrupuloso. Entonces me parece que es una falta de respeto, una falta de respeto para sus electores, una falta de respeto para el país y una falta de respeto también para quienes queremos hacer un trabajo mínimamente serio. Efectivamente el señor Rojas tiene un historial de enfermedades, según decía su abogado, y bueno, si él quisiera renunciar hay un mecanismo legal para hacerlo, pero claro, uno se da cuenta que hoy día no está el mecanismo de reemplazo en caso de que él renuncie, y yo creo que les preocupa más eso, perder un cupo o perder un voto. Respecto a la remuneración de él, él sigue siendo constituyente y va a seguir cobrando, si él quiere hacer algo con ese dinero, bueno, es asunto de él, no es algo que uno pueda pronunciarse. Sobre los mecanismos de renuncia están establecidos en la constitución, entonces ese es el mecanismo, o renuncia por razones de salud o sigue trabajando. Bien, y como pueden ver hay una especie de enredo de cómo proceder al respecto con esta renuncia, entre comillas, de Rodrigo Rojas. En lo ético, en lo político, los convencionales valoraban que hubiera tomado este camino de finalmente decir que no va a venir a la convención constitucional. Recordemos que él tenía una licencia médica desde el 9 de septiembre por 15 días, y por tanto él ya habría estado habilitado para volver a trabajar en la votación, de hecho, del reglamento de este viernes, pero dijo ya que no va a regresar entonces de ninguna forma, ni presencial ni telemática, a trabajar en la convención constitucional. Ahora la convención, probablemente la mesa de la convención, que tiene una reunión a las 3 de la tarde, como todos los lunes, va a tener que ver qué se hace al respecto. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente adjunto de la convención al respecto, Pedro Muñoz. Formalmente, él hasta el día de hoy es un miembro de la convención constitucional que ha manifestado su voluntad de renunciar. La convención se dará notificada, no por las redes sociales ni por los medios de comunicación, la convención se dará por notificada cuando ingrese un documento formal ante la oficina de partes de la convención. Existe una causal de renuncia a través de una enfermedad que deba ser calificada y esa es una vía que hay que explorar también. Siempre hemos señalado desde el día número 1 que era fundamental dar una respuesta institucional contundente, pero además no dejar espacio a la arbitrariedad y no dejar espacio a la arbitrariedad implica no dejar espacio a la arbitrariedad ni de unos ni de otros.